Para nosotros es un orgullo celebrar los éxitos de todos los equipos de Madrid y más aún, como en este caso, si vienen de coronarse en lo más alto del baloncesto nacional y contra el eterno rival. Desde el primer partido de Liga habéis sido claros candidatos a ganarla. Superasteis con éxito cada una de las fases, haciendo disfrutar cada minuto con ese juego extraordinario y demostrando en cada partido que estabais dispuestos a dar lo mejor de vosotros con el fin de conseguir ese título. Con esta victoria, el Madrid se reafirma así como el equipo número uno en la historia del baloncesto europeo, con ocho Copas de Europa, 31 ligas, 23 Copas del Rey, tres intercontinentales y un campeonato mundial de club. Ahí es nada. Sois un ejemplo para millones de seguidores de todas las edades. Y por eso, y por ese título tan luchado y tan merecido, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ofrecer de nuevo este título a los madrileños y por venir aquí a celebrarlo con vosotros. Y espero y deseo que, como ha dicho vuestro capitán, nos volvamos a ver muy pronto para celebrar de nuevo un título. Gracias y enhorabuena.